Estamos con Yerlin en Buenavista, con Quindío Aventurero. Vamos a llegar que estemos bien enganchados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Muy bien. Sí. Ok, ya la cuenta de tres. ¿Listos? Pero hay que correr duro. Sí, sí. Dale duro para la penta arriba. Uno, dos, tres, vamos. Corre, corre, corre. A ver, a ver, a ver, corre. Corre, corre. ¡Woo! Ya está cómodo. Eso. Mésame la cámara. ¿Estás atos de otro? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Los cafetales, mira. Qué bonitos. Y ahí está el bosque. Por ahí que se puede ayudar en la camioneta. Ah, ok. Por aquí vamos a montar ahorita. Mira que se ve la carretera por este bosque. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí se ve la carretera. Allí, allí, allí. Ay, no, me entiendo ahora yo. Ah, no, es aquí atrás. Ah, está debajo de nosotros. Sí, sí. Acá despego el otro muchacho. Ok, muy bien. Madre, madre, estoy triunfando. Mirad de nuestros cultivos. Café aquí debajo, mira. Muy bonito. ¿Y qué es el bosque? ¿Pero cuidan los fincas que me dicen? ¿Los y qué? ¿Las fincas que me dicen? ¿San Alberto? Sí. Ya está la finca de San Alberto. Está acá. Tenemos allá plátano. Mucho plátano allá. Eh, tenemos plátano y banano. Y cítricos. A la derecha de la carretera. Después del pueblo a la derecha. Son cítricos los que se ve allá. Esto es lo que me dice. Esto es el suelito de los pueblos. Este es el que acabamos de pasar. Este es pequeño. Eso te iba a decir. Que es súper pequeño. Muy pequeño. ¿Qué nos supe decirle? Cultura general. Me parece muy bien. Tienes toda la razón. Tú deberías estar más esperado. Y más trabajando acá. Exactamente. Siendo este mi oficio deberías estar más esperado. Pero tienes rato acá en Armenia. Llevo, llevo a cuatro minutos. Ah, muy bien. Yo soy bombero. Claro. La rica muy bien quedada. Tenemos plátano y yuca. La yuca es a la llave. Es a la llave. Es a la llave. Aquí. Es el plátano. Y el yuca es que está ahí. En todos lados le ponen la bolsa esa. Aquí sí. Lo demás es el plátano de la exportación. Entonces no puede estar manchado absolutamente nada. Claro. Ustedes lo conseguen mucho. La finca me hace falta. Si fuera para el consumo nacional. No. No. Hasta aquí el día. No. No. Sí, que divina la finca. ¿Qué opinas? Nada. Sí, es una finca con la que subimos. Ah, sí. Es súper hermosa la finca. Y vas a ver una finca muy bonita esa de aquí. Mira esa casa con el corredor alrededor. ¿Te imaginas una hamaca ahí? ¡Qué delicia! No sé o no. Todo el corredor alrededor de la casa. Mira. Aquí está para todos lados. Espectacular. Ay, mira los caballos. Acá va un aeropuerto. Sí, dos cabezas. Sí, sí. Muy bonitos. La media está cambiando a la camara del lado. Y la media es más larga, mejor. Ay, qué grito. Ay, qué grito. ¿Puedes cuidar de mano? Sí, sí puedo. Claro. Puedes hacer lo que quieras con esa camara. Puedes dejarla quieta. Para que no hagas que asustenido así como... Para que te quede este bosque lindo en el video. Ok. ¿Me puede hacer la cámara? ¿Me voy a esperar? ¿Me voy a dejar la mano? ¿Me voy a dejar la mano? Sí, sí, claro. Ay, mejor. ¿Esa carretera es por donde venían? Sí. Esa es la que venimos ahora. Bueno, nos vamos a atrizar allí a la derecha. Vamos a juntarnos si quieres y levantarnos. Esa es la posición de atrizar. Vamos a derrotar. Muy bonito el pueblo, ¿cierto? Sí, espectacular. El paisaje es muy lindo. Este paisaje es muy lindo. Este paisaje es muy lindo. Colombia en general. Sí, Colombia es bella. Ay, Dios mío. ¿Te parece la beca? No, 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 no. Así, tengo que eso. Chau.